¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el campeón Amorra y Sureño Fly, un luchador de barrio, que dicho sea de paso hoy viene con Sureño Porra incluida, vamos a escuchar el sonido local, la presentación oficial a ganar dos de tres bebidas y sin límite de tiempo en una de las esquinas les presento el ex LITIO la compañía la JORGE en la esquina contraria les presento a esta pareja que está dando mucho de que amar en la arena que duele el niño refiero Amorra y el no macho de la arena de la zona Señor Fly y el parado de impartir justicia para esta contienda es mi amigo que digo mi amigo casi mi hermano el rufiano el rufiano Luis Fioncito Luis Fioncito Luis Fioncito Iniciamo estamos arrancando con esta lucha buen Tony Pérez pero cuidado porque también nos está acompañando el buen Jostan es inmediatamente vamos a ver qué va a pasar ahora si vemos la combinación de Arlequina y una monra que son jalados de los pies pero lo trata de llevar hacia la misma suelo y parece que las patadas que están viendo el mismo sureño Fly está tratando de reingresar para enfrentar al mismo litio que de Irre el bala cuidado porque ya arriba el cuadrilátero estamos viendo como el público está apoyando a sureño Fly y ahora si estamos escuchando en toda la arena que de él la sureño inician las acciones rápidamente tomando la velocidad así estamos viendo el litio en esta nueva etapa aportando esos colores muy llamativos sorprendiendo rápidamente a sureño Fly por ahí le está propinando tremendo enganche esta noche cuando vemos como ya está sureño y propinándole tremendas tijeras lo dejan bastante lastimado y evidentemente esta noche la GDL está con sureño porque vemos como ya varios aficionados traen este distintivo este pañuelo en color azul Rey que distingue muy bien al sureño por ahí Jos mientras tanto vemos ahora si como pues está tratando de llevar con esa hélice tratando de llevar con esas pinzas que lo trata de castigar al mismo sureño al mismo litio vemos ahora si el conflicto que vamos a ver el desarrollo de esta lucha lo trata de llevar amenazando con ese rechazo no consigue nada solamente una X ese cuerpo es que acaban de chocar y la ventaja de sus compañeros dos solamente fueron dos segundos solo dos tranquilo compañero porque vean Munra ingresando al cuadrilátero retando a su oponente llevándolo con esas tijeras al parecer se queda con el ojo cuadrado pero atención cuidado porque ay que manera de comerse de comerse la lona y ahora se lo aporta para ellos dos pero cuidado porque ya se está dando por los pesillos de la arena y qué raquetazo Tony Pérez tremendo raquetazo que impacta en toda la GDL que deja bastante lacerado el pechito de este gladiador cuando vemos como ya están montoneando al campeón lo están llevando por ahí y tremendas murallas le acaban de impactar me lo están bajándole haciendo el dos por uno viene impactándole patadas encascadas si rufián dice que uno pero las indicaciones y rufián es lo mismo que en Alajos si creo que si vemos ahora si pues vemos su reño fly que está llevando ahí pues en el esquinero entre estos dos hombres que han tratado de llevar pues el sentonazo directamente ahí pobrecito sureño de por si no tenía pero ahora no lo han dejado con nada pero ahora si vamos a ver como lo van a tratar de llevar ahí a cargarlo a ver sureño un estilo de bomberos que lo va a lanzar por ahí vemos como al mismo el litio se está elevando se está elevando y es capaz de llevar con esa plancha a que esto termine del bala es correcto uno dos dice tres el conteo rápidamente pero cuidado porque Amunra adentro del cuadrilátero está siendo atrapado por parte de ellos y ve como ya lo están tomando para poder así poder torturarlo llevarlo de costa costa esquina esquina se está llegando rápidamente llega con ese lazo el turno para el mismo litio el segundo lazo que estamos viendo claramente y ahora sí lo están preparando para poder llevarlo con ese suplex el levantamiento lo dejan caer con esa sencillez inicia el conteo uno dos tres el conteo así de fácil así de sencillo mi buen Tony Pérez está llegando hasta tres estos gladiadores haciendo los méritos necesarios para llevarte esa caída a sus arcas litio y dracon quien fuera anteriormente Arlequín hoy en esta nueva etapa ya en la lucha libre profesional haciendo sus presentaciones gente joven como la arena gdl siempre lo hace israel esta noche muy contentos ya el clima mejoró aquí en la ciudad de guadalajara ya un clima con bastante lluvia que nos permite disfrutar de la lucha libre en vivo joss y vemos que en unos momentos más vamos a comenzar con la siguiente caída pues de esta noche inmediatamente vemos la persecución la corretiza que se está aventando lo lanza por allá la patada de litio Arlequín por allá también dando por lo que le debe lo acaba de lanzar duramente contra el suelo y las sillas vemos que ahora sí nuestro cabrón tratando de llevar las mejores imágenes capaces de esta lucha de esta misma tarde y mientras tanto que lo va a tratar de llevar cargando por allá al hombre lo estrellan ahí hacia el filo de del ring ¿qué está pasando compañero? la persecución ¿cómo están castigando duramente a Zureño Fly? y también a Munra ya están subiendo arriba al cuadrilátero al mismo Zureño Fly ve cómo lo están castigando cómo lo están asustando hasta la luna la oportunidad para litio pero oye ve nomás cuidado porque ya se están poniendo de acuerdo el reto se encuentra lanzado y ve cómo ya ingresa al cuadrilátero a Munra pero cómo lo están cargando al estilo de bomberos y así lo azotan ve cómo ya también se están acercando con el mismo rufián de oro le está diciendo que ya le están hablando que ya le está buscando su mamá pero qué es lo que está pasando ya estamos viendo ya estamos viendo cómo está dándole la queja claramente pero el rufián está haciendo como que no le escucha viene con esta patada de compadres que ya están por ahí bajando a Munra viene Zureño a hacer frente esta noche y claramente la GDL está con Zureño el grito ensordecedor empieza a retumbar a todo lo que da bajos y mientras tanto vemos cómo lo están tratando de levantar a unos Zureño fly por ahí entre las cuerdas los jalones tras jalones entre ellos y ahora sí lo están retorciendo por allá vamos a ver cómo lo va a tratar de llevar el resorteo entre las cuerdas mientras tanto vemos cómo lo trata de elevar lo leva ahí lo trata de soltar hacia la lona le abre ese compás viene el litio señala directamente ahí por Rucucucucuy ah caray 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 ve cómo ya se está se está limpiando ah caray qué está pasando ahí ve cómo diría yo que estaba intentando hacer el gallinazo me ven Tony Pérez pero así estamos viendo claramente ya los castigos cómo los están machacando arriba del cuadrilátero vemos cómo ya literalmente están pisoteando a este Amonra que ya lo llevan por ahí contra las cuerdas esquiva bien esas murallas y parece que quiere reaccionar está por ahí sorprendiendo a Litio y compañía lo llevan viene Litio siendo sorprendido con tremendas pinzas proyectándolo debajo del cuadrilátero Dragon sorprende con una patada pero a su vez Sureño le propina tremenda plancha Sureño ya haciéndole frente y ya por ahí animado por su porra patadas voladoras y el mismo Dracón ya en malas condiciones José y mientras tanto lo trata de llevar por allá lo carga lo lanza por encima busca lo recarrana busca el conteo bien ahora es 1-2 salta por encima y eso son 3-3-3 y el conteo llegó rápidamente hasta tres compañeros así lo estamos viendo la segunda caída rápidamente por parte de Amunra y Sureño Fly se lleva la segunda caída qué manera de retomar la contienda qué manera de apropiarse de toda esta lucha así sobre esta noche en la arena GDL la arena que no tenía infancia que nació grande muy buena respuesta estamos viendo se pusieron las pilas después de tremenda paliza que les estaban dando ahora sí diría yo que la suerte está de su lado totalmente de acuerdo Israel ya por ahí Sureño y Amunra emparejando la balanza ya una para cada uno y por ahí en charla con el Rufián dándole por ahí algunas quejas de estos muchachos que están por ahí infringiendo algunas normas tomándose un respiro ambos bandos y vemos como ya el mismo Amunra está increpando directamente a Litio y a Draco invitándolos a que se incorporen a la brevedad a la contienda y vemos ahora sí cómo pues qué está pasando por allá vamos a ver qué va a pasar cómo el mismo Amunra y Sureño Fly pues van a tratar de comenzar ahora sí con lo siguiente de esta lucha mientras tanto vemos pues cómo estamos comenzando con la siguiente caída pues de esta noche así es como la anuncia al mismo Rufián de Oro mientras tanto querido Relbala ya la tercera tercera y última caída mi buen José Aners qué es lo que está sucediendo aquí compañero le están diciendo susto uy que medio que medio y eso que no estamos en Halloween y eso que no estamos en las fechas fechas de horror y así estamos viendo cómo ya se están poniendo de acuerdo el choque de palmas ingresando al correlatero litio enfrentándose poniéndose frente a frente cara a cara hacia litio pero oye qué es lo que está pasando por ahí vemos cómo se están poniendo de acuerdo pero parece que hay algo más entre ellos dos vemos cómo Rufián ya está también con el conteo reglamentario en el 8 justo en este momento y finalmente Litio le pide calma que tenga paciencia que tranquilo y Rufián no cesa finalmente Litio va a ser frente a este Amonra viene equivocando ese lazo y Amonra siendo sorprendido Sass por detrás con tremendo patadón por ahí en la cabeza y mientras tanto vemos cómo brinca vencidos aparentes esquiva el golpe lo lleva con esas pinzas que se acaba de inspirar el mismo el mismo está castigando con ese requetazo y relvala solamente fue el mismísimo pero vemos cómo está resorteando mientras tanto qué agilidad se está cargando lo lleva con engancha de lona qué bonita respuesta estamos viendo compañero pero atención porque Amonra está tomando la velocidad y Amonra solamente está amagando qué buena manera de sorprender a sus contrincantes los está asustando ahora sí ellos dos Amonra y Sureño Fly estos dos hombres que son casi casi hermanos casi brothers se están enfrentando están llegando con todo arrasando sus oponentes están por ahí dándoles cátedra de la escuela que se cargan cuando vemos cómo ya Sureño caballerosamente ofrece la mano le hace un ole a este mismo Dracon y Dracon cayendo en sus mentiras una y otra vez mi buen host y vemos ahora sí que le dé la mano que se vea todo el compadrismo entre ellos parece que Rufián de Oro toda la recibe pero vamos a ver cómo brinca por encima Mientras tanto él le jalaba la inspiración lo sorprende jalando de los pies al pobre Sureño mientras tanto vemos cómo Litio y Drago se están tratando de llevar balanza de lucha lo lleva para el Sureño Fly está inspirado inmediatamente lo trata con requetazo mientras tanto el hombre está tratando de llevar ahí en el esquinero llevando ahora sí pues la batuta de esta lucha buscando las pinzas hacia Litio y vamos a ver cómo amenaza ese mismo Drago lo está tratando resorteando tras cuerda y mientras tanto lo saca por encima de las cuerdas mientras tanto se Stiker pero vemos la patada de cabrito y parece que va a volar va a volar con ese mortal hacia atrás oye impresionante impresionante lo que estamos viendo arriba del cuadrilátero esto se está definiendo el todo por el todo Litio se encuentra totalmente solo arriba del cuadrilátero iniciando con esas palmas con esa orquesta de palmas retando a sus oponentes pero Litio está tomando la velocidad y así sale con ese topo con hilo muy buena respuesta estamos viendo Tony Pérez impresionante vuelo nos acaba de regalar Litio dando justo en el blanco compañeros y vemos cómo ya Amorra está por ahí también amenazando con volar bastante atento por ahí por encima de la tercera con esa plancha cayendo y causando daño en sus oponentes el conteo ya retumba por parte del rufián conteo reglamentario al 5 en este momento y ya vemos cómo Amorra incorpora a Litio a la brevedad al centro del cuadrilátero quiere continuar con los maltratos los maltratos que le está dando pobrecito pobrecito déjeme a Litio pobrecito el niño consentido ahora sí lo están tratando de llevar por allá y vamos a ver cómo lo están castigando ambos hombres pues de esquina esquina de costa a costa parece que hay referencia por parte del rufián de oro de que no vaya a pasar algo de entre las cuerdas y ahora sí choque de cuerpos lo trata de llevar con espaldas planas el conteo 1 2 y solamente ha llegado 2 segundos pues de lo que está pasando pues en esta noche en esta caída en esta caída estamos viendo cómo ya se está definiendo el todo por el todo compañero ve nomás cómo los están llevando ahí hacia los esquineros impactando duramente se están poniendo de acuerdo cómo ya lo está azotando Litio que está buscando la oportunidad llega con todo pero ve cómo ya lo están cargando al estilo de bomberos lo deja ahí muy cerca del esquinero se está preparando y así rápidamente por este otro lado con estas tijeras impactando recientemente qué dolor Amunra intentando llevar con ese cuatro cincuenta uno dos y tres el conteo llegó hasta tres compañeros el conteo llegó hasta tres a todo el público que nos está acompañando a través de lucha libre los ganadores de esta lucha son estos dos hombres casi hermanos Sureño Fly y Amunra Tony Pérez haciendo los méritos necesarios para llevar esta contienda para sus arcas vemos cómo festejan y la gente le reconoce el esfuerzo y el triunfo bien merecido vemos cómo ya está por ahí Rufián llamando a las asistencias Muchísimas gracias a todo el público que nos está acompañando quédense con nosotros porque vamos a contar con más de este gran evento que tal a toda mi gente este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura mi gente hamburguesa pantera de occidente la comida de los campeones ya lo saben mi gente mis amigos del asadero a un costado de la arena GDL así que vayan y conozcan la comida de los campeones Buenas noches mi gente hermosa de aquí de la arena GDL los invitamos al asadero a probar esta delicia miren nada más denominado el Misa para las personas que les guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí al costado de su arena GDL vayan a probarlo que transa banda les habla su amigo el referee que siempre hay que hablar su amigo la hipócrita y que más para invitarlos que se vengan al asadero a un lado de la arena GDL vienen nomás hamburguesas taquitos y no dejen de pedir el hot dog de la hipócrita doble salchicha ah no hombre mira así nomás es mentira porque yo no estoy así pero saben que déjense venir el asadero lo mejor que pueda haber después de la lucha déjense cenar su amigo la hipócrita necesita lo mejor del mundo mundial y saben que se acabó me agarraron vénganse al asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo Tonina Jackson pídanla la super tonina más de 700 gramos de carne y de puro sabor en el asadero a un lado de la arena que le disfrútala ah damas y caballeros así estamos arrancando con la siguiente lucha de esta noche mi buen Tony Pérez como estás como te encuentras ahora sí atento porque esta lucha se ve bastante prometedora gracias amigos y seguidores de Select 11 por continuar con nosotros Israel esta noche muy contento recordar que estamos en una noche de lucha de campeonatos se nos viene tremenda lucha en algo de todos que estamos así que en offering la